hola amigos bienvenidos a este vídeo en esta ocasión estuve experimentando con este efecto que se hace con hilo y se ha hecho muy famoso y también hice una piña a mano alzada el color que yo estuve utilizando es el amarillo de ur sugar que es el 631 y lo conseguí en la página de bone pretty yo me adelanté y ya tenía en mis uñas dos capas de este gel y pongo la tercera pero antes de curar la lámpara voy a utilizar estos tres colores de mi cherry que es el 04 es un rosa neón el 143 que es un verde agua y el de pro fantastic número 9501 en una plaquita voy a poner una gotita de cada color y después con un hilo de los que se usan para costura voy a cortar un poquito y lo voy a poner sobre las gotas de gel hasta que se sature bien y ahora sí lo vamos a poner sobre la uña que como recuerdan el gel amarillo aún está fresco sin curar en lámpara todavía lo colocamos muy bien y aprendamos con el dedo solo un poquito para que se pegue todo el hilo tomamos los extremos y estiramos y ahora sí ya curamos en lámpara por 30 segundos ahora también voy a usar el gel mate saliendo de la lámpara voy a poner este top mate en la uña del dedo anular y después ponemos el gel amarillo en la otra uña y así directamente sin curar vamos a poner el hilo igual en curva y jalamos y ahora sí curamos en lámpara por 30 segundos y así hacemos las otras dos yo fui haciendo de una por una para ir curando para evitar que el gel se escurriera si tienen las uñas más largas también se pueden colocar el diseño en diferentes maneras y les van a salir pues diferentes diseños pero la verdad es que a mí así me gustaron mucho y usé el mismo hilo para dos uñas o sea hice dos uñas y luego ya cambié para las otras dos después usé el top coat de este puse una capita en todas las uñas con el efecto hilo y al terminar curé en lámpara por 30 segundos después de esto voy a usar la base para el gel semi permanente con un pincel liner voy a hacer un óvalo poniendo primero el contorno y luego lo relleno y después de esto curó el lámpara por 30 segundos usé este flake en dorado de Born Pretty lo pegajoso de la base nos va a ayudar a adherir el flake lo pongo con un pincel de silicón y después me apoyo con un palito de naranjo para quitar lo que quedó fuera y aplano bien el flake arriba voy a poner una capita del top mate pero como ven se sale un poquito el flake entonces lo voy a quitar con el mismo palito de naranjo y curo por 30 segundos después con gel painting negro voy a delinear el óvalo y al terminar voy a curar por 10 segundos después voy a hacer unas diagonales dentro del óvalo y también voy a curar por 10 segundos y después hago otras pero en sentido contrario y también curamos por 10 segundos de nuevo voy a usar el gel painting negro y voy a usar el verde número 11 de mi cherry con el verde voy a hacer 5 hojitas arriba de la piña y voy a curar por 10 segundos voy curando por 10 segundos para evitar que se escurra el producto o que si me equivoco tenga que borrar todo lo que hice anteriormente ya nada más se borraría lo último y después con el pincel este y con el color negro voy a delinear estas hojitas y de nuevo curamos por 10 segundos en lámpara y ya por último voy a usar el gel de construcción con el pincel liner voy a poner una capita bastante generosa sobre la piña con el fin de que se vea como en tercera dimensión y que solo la piña quede brillosa y lo demás en mate el pincel hay que irlo limpiando después de utilizar cada color al terminar de poner este gel de construcción vamos a curar en lámpara por 90 segundos y saliendo de lámpara limpiamos la capa de introducción con una gacita y un poquito de synergy wipe y listo así es como queda este diseño cuéntenme si les gustó esta técnica de hilo a mí me encantó porque se ve un diseño no tan simple y se hace súper fácil espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!